Bueno, hace más o menos dos semanas conversamos un poco sobre los partidos que se venían y había comentado en ese momento que ojalá se dé la posibilidad de ganar los partidos anteriores que se iban con Manducci. Hablando, el informe de Gusto que tenía un desgarro muy pequeño, hasta ha habido la posibilidad de que él salga en lista porque la operación ha sido bastante buena, pero tratamos de cuidarlo a ver si va en ese sentido mejorando, de repente llega tranquilamente el partido por el vuelo, queríamos arriesgarlo, pero él no está considerado para el partido del día domingo. Estamos viendo la posibilidad, hoy hemos hecho un poco de trabajo y hemos visto la posibilidad y bueno, tres opciones claras que son, puede ser la bandeira, puede ser casi el finicio que le estamos dando muchos resultados cuando ingresa y el otro sería típicamente. Eso mañana lo dejamos de estar definiendo. Normalmente es un equipo bastante competitivo para la Copa Libertadores y otro para el torneo local. Es un club que tiene digamos bastantes medios económicos para contratar a los jugadores que ellos más o menos deseen o tengan planeado, hasta el Zucuma no tiene como profesor. Nostrepo tiene un plantel numeroso donde pueden jugar cualquiera de los jugadores que tiene, viene jugando con 3-5-2. Esperamos que siga jugando de esa manera porque es lo que habitualmente hemos estado mirando, esperamos que no haya ninguna sorpresa. Pero es un plantel interesante que hizo un partido que los primeros 10, 11 minutos me pasó muy mal por Colo-Colo, pero después supo mantener el cerro en el fútbol de esas posibilidades. Es decir, es que te creas que no hay situaciones de gol y no ingresa el balón y después sacas un resultado y al final no pudo haber ganado el fútbol, te da esa posibilidad. Pero es un equipo que está muy bien trabajado prácticamente y es un equipo con jugadores de este nivel. Las expectativas me parece, desde todo, yo estoy muy ilusionado a hacer un buen partido y ganar los tres puntos para actualmente, como tú lo dices, pasar a Alianza y pasar al tercer lugar. O sea, que sea esa posibilidad. Es un partido como en algún momento se especuló porque me habían comentado el tema de Horacio Sánchez tenía cuatro amarillas y al final tenía que guardar otro partido con Alianza. O sea, igual en el penal le han podido sacar a María y ahora yo no estaba en el partido con Alianza, por eso fue muy importante, pero para mí el partido más importante es el que viene y el que viene es Alianza. Como jugó el partido la semana pasada, para mí era agravo y ahora la expectativa es estar, pero igual es un partido que yo particularmente como trabajador de Meral y hincha de Meral quiero claramente ganar, no más me da la posibilidad de la invitación de estar al frente del equipo y ojalá que se dé así y el domingo a las siete y media estemos todos contentos. Lo de Blanco, te digo el Boy, porque indudablemente las personas que están en mi entorno van a seguir en el club, ¿no es cierto? Yo iría a menores, por eso dije que de repente para el Boy va a estar hablando yo no sé si me queda este partido con Alianza, vaya a un partido más como el Boy que sacaría en localía, llega a UTC, no lo sé, yo solo conversamos semana tras semana terminando los partidos con la administración y vamos definiendo igualmente, porque ya estamos buscando la posibilidad de entrar a un técnico y eso es lo que yo en sí estoy esperando y todos lo saben. Buenos días, Carlos. Alianza actualmente tiene un número importante de fuertes, un partido bastante numeroso, pero yo creo que la mayoría de los partidos se sabe cuál es el sistema que emplean, cuáles son sus recambios, bueno viene por un partido el día martes bastante duro, ha viajado, de repente hace unas modificaciones, pero sin variar el sistema que tiene. Lo que planea Alianza, lo que planea Inmelgar, indudablemente pasa por la capacidad del jugador de poder resolver en la toma de decisiones dentro de los 90 minutos que se den, o pueden ser 98, pueden ser 100 minutos, de eso estamos seguros. Inmelgar tiene un plantel con jugadores bastante inteligentes para resolver eso durante los 98 o 100 minutos que se den el partido. Pasa netamente por la capacidad del jugador y estoy seguro que Melgar tiene un plantel muy interesante para resolver situaciones que se presenten en el partido. Yo veo a la City May, a toda la gente en el estadio, gente en sus casas felices. Yo pienso que Melgar va a ganar, estoy convencido de que se tiene un buen plantel que va a poner aparte toda la capacidad que tienen en juego, la actitud y la capacidad para hacer respetar la casa. Y te repito, con toda seguridad yo creo que Melgar se va a llevar a los tres puntos el día domingo.